Sí, amor, amor, estoy muy mechudo, me veo muy mal. Estoy muy mechudo. Estás guapísima. No sabía qué decir ese momento de... No, es que... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Es que yo te hablo con sinceridad. Ay, mi mafecita hermosa. A mí me queda muy difícil mentir, amor. ¿Ah? A mí me queda muy difícil mentir. Yo sé. Yo te digo siempre, estás muy guapo.